Tú entiendes lo que te estoy diciendo, mamita tú sabes que no miento, pues vamos a correr, no te riego. Disfrútate el momento, tú entiendes lo que te estoy diciendo, mamita sabes que no te miento, pues vamos a correr, no te riego. Arriesgate, que la noche se hizo para disfrutarla, no importa donde amanezca. Arriesgate, no me llevas ni tu huevo, sabes que tú te me pusiste fresca. Arriesgate, déjate llevar por la sensación que te tientas. Arriesgate, no lo pienses más, déjate llevar, échate pa' acá. Déjate llevar tú sola que te descontrola, con ese movimiento estoy que me jode la chola. La noche que bien que te di, tú me enteras razón, te tiro un mensaje de esto pero tú quieras persona. Estoy pa' ti desde que te conocí, tú me jurabas siempre que tú eras para mí. Vamos a hacer la locura, tírate mami, aquella noche oscura pa' tu casa que seguí. No importa donde tú estés, tomándote el cabello, besándote a tu el cuello, mami te puse el sello. Tú entiendes lo que te estoy diciendo, mamita tú sabes que no miento. Pues vamos a correrlo a este riesgo, disfrútate el momento. Mami la vida es un riesgo, de seguro no te hubieras ganado y no te hubieras quedado si no me hubieras puesto fresco. Vivo este el momento, perreame lento, ya quedo violento, ya quiero estar adentro. Te pones hype en las cositas que me invento, tú me gustas, yo te gusto. Vamos a dejarnos el cuento, déjate llevar por tu intento y vamos allá. Mami dale que yo sé que te espuelea. Si tú no quieres que se sepa no se sabe, le meto rápido en la cama dale suave. Agárrame por la correa y pégate, mamá yo sé que te atreves a darle a arriesgate. Arriesgate, ni mis jebos ni tus jebos saben que es lo que tú y yo vamos a hacer. Arriesgate, dale ma y nos fuimos a switche, me voy a ser dueño de tu piel. Arriesgate, la vida es un riesgo, habla claro ma que vamos a hacer. Arriesgate, no te volteo el chamaco, con Andy Boy. Esto es sencillo, dale mami atrévete, es una noche sola, ven conmigo. Muévete, me conformo con verte en la cama, yo tenerte, sentirte, morderte, listo pa' complacerte. Escápate, llegamos, lo que hacíamos en la high, en el balcón tranquilo, escondidos de tu maje. Vamos a revivirlo, dale mami, arriesgate tu naje, que los dos sabemos la que hay. Y amanece tranquila, ma, lo que quieres es complacerte, ma. Dame la verde pa' pillar, tía, no te voy a dejar pasar, tampoco me voy a casar. Arriesgate, que la noche se hizo para disfrutarla, no importa donde amanezca. Arriesgate, ni mi jeba ni tu jebo, sabes que tú que me pusiste fresca. Arriesgate, déjate llevar por la sensación que te pierdas. Arriesgate, no lo pienses, ma, déjate llevar, déjate pa' casa. Hombre chamaco con Andy Boy, oye, esto es perreo delfino. Orlan, el hombre clave, vamos a salir matando pa' la calle. Güell, dile chapu, zona peligrosa, zona peligrosa. Como los estamos matando con calma Dile Andy, escube la zona ¡Andy boy!